Y ahora si todo lo puedo bailando Tengo una tierra de locos, quiero ver quién es con ella Que morren de ni la tumba, el año al rato se me cae Me encantan nunca, me encantan los problemas Me acaba con mi carrostizar y la porra no se me cae La porra no se me cae La porra no se me cae La gola se le cae Me encantaba ser camor Y yo estoy nunca un problema Me andaba a mi garro al tiza y la gola se le cae Ven Ven llevar al hospital Me insultaba ser pervera Mi vida que dan un piso y la gola se le cae 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 Me encantaba ser camor Y yo tengo un compromiso La gola se le cae Dama su mi larga Y yo estoy nunca un piso y la gola se le cae La gola se le cae Me llevaron al hospital Y yo estoy nunca un enferme Gracias.